Un restaurante en Japón ha atraído a muchos clientes gracias a RM. A través de las redes sociales, RM de BTS compartió una imagen de sí mismo tomada en un restaurante japonés especializado en chuletas de cerdo. La foto pronto atrajo a los fanáticos que investigaron rápidamente dónde podría estar el restaurante. Una vez que se reveló la información del restaurante, los fanáticos acudieron en masa al lugar para probar la experiencia de RM. Los clientes formaron una larga fila dentro del centro comercial creando una curva como lo harían los visitantes en una sala de conciertos. La información en Twitter ya suma más de 16.000 me gusta. Los internautas en los foros comentaron. Oh, Dios mío, ¿cómo encontraron el lugar? Yo también quiero irte barra bájate. Vaya que esto es una locura. Tan loco. Extraño a RM. No creo que pueda estar en esa línea, pero ahora deberían tener algún tipo de aplicación para los clientes que esperan jajaja. No puedo creer la cantidad de influencia que tienen. Claro, RM. Joa punto que es esto. No creo que pueda estar en esa línea, pero ahora deberían tener algún tipo de aplicación para los clientes que esperan a 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 los clientes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.